Hoy os voy a invitar a viajar conmigo a la Isla Balear de Ibiza y vamos a analizar en profundidad el estilo ibicenco del interiorismo, muy influido por los hippies en los años 60. Vamos a ver casas espectaculares y espacios sombríos con algo de inspiración étnica. Si hay una isla que a mí me gusta muchísimo dentro, las Islas Baleares o las Islas Españolas en general, es Ibiza. Perfecto para pasar un verano con muchísima calma y más de una casa he decorado allá. Con un estilo influido por los hippies, no olvidamos que en los años 60 llegaron los hippies a esta isla y proclamaron un poco el amor libre, la vida libre, la vida muy desenfadada, sin ningún tipo de preocupación. Y algo de esta forma de vivir hoy en día aún queda en esta isla, con las casas blancas, con un mobiliario relacionado con la naturaleza. Con un aire muy fresco, muy actual, sobrio a la vez. Y esto ya lo hemos visto aquí, un diseño más bien moderno, sobrio. Pero el estilo ibisenco tiene algo muy particular y en estos espacios de hoy os lo quiero demostrar. No os olvidéis de suscribiros al canal porque tenemos que reformar y redecorar este mundo. Así que os doy la bienvenida y entramos ya en una casa típica ibisenca que seguramente os va a inspirar a lo mejor para hacer unos cambios en vuestra casa o a visitar Ibiza, por ejemplo. Esta casa realmente es el prototipo del diseño ibisenco. Blanco, espacios abiertos, poco color y todo el interior está relacionado con la naturaleza. Los muebles, madera sin tratar absolutamente nada. Vemos rafia, vemos lino, vemos tapicería, pero casi invisible. Realmente no percibimos apenas que haya ahí un proyecto de interiorismo porque todo está diseñado de una forma muy sobria, muy calmado, con un patio interior, con un porche, con piscina, con un jardín de plantas más bien secas. Vemos muy poco color en Ibiza y esta casa realmente tiene absolutamente toda la esencia del diseño ibisenco. ¿Qué os parece? Y para las cocinas exactamente lo mismo. Mucho blanco, cocinas abiertas. La hemos visto aquí en este vídeo. Tendencia que está aquí para quedarse. Los espacios abiertos, cocina, comeros, salón, todo el mismo espacio. Y más aún, se presta para las casas de verano. Lo hemos visto en varias ocasiones, pero el estilo ibisenco tiene algo muy particular. Tiene muchísima sobriedad. Tiene una elegancia atemporal. Y quien de vosotros ha visitado Ibiza seguramente lo ha podido percibir, a pesar de que hoy en día vemos también muchas mansiones grandes que mantienen el estilo ibisenco. Y aquí os dejo otro vídeo del diseño de las casas actuales de lujo. No os lo perdéis. Pero volvemos a las cocinas. Os daréis cuenta que esas cocinas también están muy relacionadas con la naturaleza, con la esencia, con la madera, con la tierra, con terracota y con cerámica, con el hilo natural. Todo esto tenemos que integrar en un proyecto de interiorismo cuando la casa está ubicada en Ibiza. Y para las salones, exactamente el mismo hilo conductor. De ahí no podemos salir. Tenemos que seguir enfocándonos en el diseño sobrio, casi nórdico. Aquí os dejo un vídeo del diseño nórdico que también es muy sobrio, muy atemporal. Pero el diseño ibisenco tiene otras particularidades, como por ejemplo, en algunas ocasiones agregamos el tejido étnico, por ejemplo, inspiración africana. Casi algo del boho chic en el vídeo anterior. Aquí os dejo el link. Lo hemos visto muy interesante. Pero la esencia del diseño ibisenco es ¿qué más puedo quitar? Realmente necesito este mueble, necesito este objeto, este espacio. Necesito que coloco este sofá, esta butaca o puedo renunciar a ello. Es una vida muy austera, muy sobrio y estos espacios lo están demostrando. A lo mejor con este vídeo os he despertado vuestro interés en viajar a Ibiza. Por favor, no os olvidéis de comentarme qué os ha parecido la isla o el diseño ibisenco, por ejemplo, o el diseño poho chic, que es el vídeo anterior. Como podéis ver, en el mundo del interiorismo de lujo, a pesar de que vamos por tendencias, constantemente hay nuevas tendencias. Siempre hay una esencia que es crear el bienestar, esta elegancia que nos hace sentir como que la casa nos está abrazando. Y con el diseño, inspiración Ibisenco también creo que lo hemos logrado hoy. Os doy las gracias por haber suscritos al canal, por viajar conmigo por el mundo redecorándolo. Y tengo muchas ganas de volver a veros en el siguiente vídeo, porque mucho trabajo por hacer en el mundo del interiorismo de lujo. Gracias por estar ahí.